A Llevar a Esprilla lo hicieron correr, flexionar, volver a correr y seguir con las flexiones. Los compañeros me ayudan casi una semana de trabajo, estoy poniéndome a punto en la parte de física, ya después vendrá el tema del balón. Al nuevo ofensivo extremo lo tienen a tono con la preparación física. Obviamente el fútbol acá es un poco dinámico, entonces me va a favorecer a mí por el tema de mi velocidad. Y bueno, esperamos que este semestre para cada uno de nosotros en Vigas siga mostrando lo que viene mostrando en los últimos años. Esprilla y la segunda incorporación de Los Naranjas, tiene 24 años y llega de la equidad con la ilusión de consolidarse en el equipo antioqueño. Hay mucho joven donde tenemos hambre de luchar por nuestros sueños. Y bueno, yo creo que el propio apostó también por mí y los directivos también. Y esperamos que así mismo como yo apostaron por mí, yo tengo la capacidad de demostrarlo en la cancha. En la Casa Naranja se trabaja sin contratiempos para armar la nómina con la que jugarán la liga primer semestre.